Su mirada refleja hacia el embargo Su sonrisa avanzada y su mano haciéndole adiós Y los lagrimas de mi mamita se le marchó Se le marchó Yo quedé con un tonto mirándole a ese bebé Quise hablarle de mi león y mi mamita Y los lagrimas de mi mamita se le marchó Se le marchó Se le marchó Y los lagrimas de mi mamita 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 se le marchó Y los lagrimas de mi mamita se le marchó Y los lagrimas de mi mamita se le marchó Y los lagrimas de mi mamita se le marchó Y los lagrimas de mi mamita